Dos agentes de la Cijín fueron atropellados por un motociclista en el momento en el que realizaban el levantamiento de un cuerpo tras un homicidio que se había registrado en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. El hecho, ocurrido durante las labores de investigación, dejó un saldo de tres personas lesionadas, incluyendo al motociclista involucrado en el atropello, cuyo vehículo quedó en la zona de placas IPS-73G. Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial y se encuentran bajo observación médica, uno de ellos con heridas en su cara, fractura en una de sus piernas y en la otra con su rótula comprometida. El otro miembro de la policía también presenta heridas de consideración en su cuerpo. El motociclista que provocó el accidente también está siendo atendido en una clínica de la ciudad. La vía fue temporalmente cerrada para atender la emergencia y permitir el trabajo de las unidades forenses.